Ya, 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 ya. Con Pau y Nutella me crecen las tetas Con Pau y Nutella llaman a la puerta ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Bolo de nata! Con Pau y Nutella llaman a la puerta ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Con patatas bravas te aman a la puerta Con patatas bravas se me caen las bravas